Hola, nena, te regalo esta canción para San Jordi. Muy bien. Hola. Yo quisiera abrir a la gente, lo que hagan siempre cuando pienso en ti. Un amor de Dios a la gente, duro y sonriente, contenta y feliz. Madrecita María de Carmen, en mi corazón, sobre el que te quedes, cante, campelo, cantando te digo cuando te quiero, Madrecita de mi vida y de mi amor. Un amor de Dios a la gente, a la madre que me dio a mi ser, a esa mujer tan buena y valiente, de imácula a la ofrenda, teñida de laurel. Madrecita María de Carmen, oye canto esta bella canción. Con el adrezo y con mi cariño, brindó a mi hijo que cuando era un niño, me han dedicado a nuestro corazón. De rocío se llenan las flores, que en la noche bella bebe sin pensar, y que mi alma se llena de amores, cuando piense en ella, me empieza a cantar. Y la copra de charondina, se pone a volar, me lleva un marido de brazos en la esquina, me lleva un marido de brazos en la esquina, me lleva un marido de brazos en la esquina, y me lleva un marido de ser con la soledad. Una tarde, pues mi pecho a ti es de amor, a la madre que me dio a mi ser, a esa mujer tan buena y valiente, de imácula a la ofrenda, bendita del abuelo, madrecita María del Palme, oí que tan esta bella canción. No le das de mi don, mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, bendita de un poco de razón. No le das de mi don, mi cariño, y lo mismo que cuando era un niño, bendita de un poco de razón. Oí que cuando era un niño,